El círculo infloreció, amanecer y nacer La semilla germinó, dio poder a otro ser Vienes de donde el morrión, dio nombre al hombre La madre tierra me bendito y te trajo conmigo Para que te guíe, proteja y enseña el camino Ahora formas parte de la lucha de nuestra tribu Pronto tu coraje, te asojarás al enemigo Cambio de mi sangre, el sangre de mi sangre No solo es sabido cuidarte y ser buen padre Pero nuestro amor es perfecto, que es muy grande No tengo más este caldo que quiero darte Y donde yo pensaré, lo que creo y lo que siento Que a ti por siempre, te llevo en mi pensamiento Somos una parte, nada más del universo Indios, machuiles, que viven en el desierto Semilla, semilla, semilla Semilla Chichimeca 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 Gracias.